El Jardín sigue metiendo mano, mira a Vladimir dándole a la ocupadora ¡Wow! Eso me decora, síguele metiendo a la guira ¡Avisa el cacheto, el altronco! ¡Esto sí es el vacilón y tocando el piano como vos! ¡Oye! Síguele metiendo el bacano y el bajo que sigue en el otro ¡Ay! Vamos a meterle de verdad bien el duro y aquí le metemos seguro ¡Vamos a seguir gozando! ¡No se manca! ¡Qué tamborice junto con canca! ¡Vamos a seguir gozando esta mañana! ¡Quiero con la mano arriba la gente bacana! ¡Ya! ¡El grupo de los niños! ¡Aguando para los niños! ¡Hasta el saldo! ¡Hasta el saldo! ¡Hasta el saldo!